El otro día igual, papi Yo no sé A veces lo dicen de broma Yo sé que la gente Quiere bajar su pepa Pero el otro día Pone un tipo A ver, cuidado Seimei Ahí está Tsukimoto Que cae a manos El equipo de Huascas Ese Michelo Oye, yo no entiendo a Michelo Michelo primero estaba En contra de Maduro Y ahora está a favor de él No entiendo, eh Cuidado en la parte superior El Trumbo Langsload También cruce el Crown El Rolling Thunder Empieza a atropellar Dark Mago Rotación del Midlaner De la parte superior Van a ir por ese También el Tinker En problemas Dios santo Cómo lo atropella Una, dos, tres, cuatro veces Inhabilitado Swashback El Streetcrash también Está llegando la respuesta Viene el YMP Tornado no conecta Mamank Dias Está presente en la parte superior El Indonesia Aparece también Cuidado con el Mongol ¿Cómo que cuidado con el Mongol? Sí Son cuatro jugadores de Mongolia Uno de Indonesia Mamank Dias de Indonesia Angsload Sacred Trumbo También viene la protección Del Defense Matrix Está en la bolsa Muere Tinker A ver Ahí aparece Snare de Adomi Tornado ¿Qué pasó? Invokercito amigo mío ¿Qué pasó mi brother? Se queda ahí Mamank Dias Está en la bolsa Desaparece Invoker Right click Depart de Pike Baja de uno, dos, tres También pulverizar Sobre Tinker Cuidado con el Seymay El Trumbo es bueno No tiene Defense Matrix Double kill para Pike Responde Sudamérica Reyes Ay, ay, ay Es partida de eliminación Amigos míos Canto de Sirena A cansado de hacer ella Tenga cuidado también Cuidado con ese Require of Souls Uy, de la muerte Va a desaparecer también Está en la bolsa Dos Races También está muerto El pobre Uy, Dios mío Qué combinación Double kill Pike Dominating A cansado de hacer ella A la zona inferior Va a ser creo que Pike El objetivo Lo van a encontrar Pike También junto con Yadomi Se revelan Tsukimoto Aparece también Cuatro, dos, tres El tornado Bonita la ejecución El EMP También está en el campamento Cerrado Tiene también que aparecer Dark Mago Pone Swashbuckle En problemas También Pike Desaparece Ultimate Rolling Thunder Empieza a atropellar Todo a su paso Una baja más Tsukimoto Cuidado Pulverize Uno, dos y tres Sacred Consigue la inhabilitación Y Mamank Dias No le va a contar Avanza, pero amigo Avanza, avanza amigo Swashbuckle del Mago Consigue la kill Le mate el gotito Tres bajas por uno Se retira Tsukimoto Sacred Ahí Bueno, se va Seimei Hidras prohibidas Ojo, cuidado En la parte de medio Pulverizar Está muerto Mamank Dias Muere el indonés Muchas gracias Qué lindos que son Ahora Chúpenme el cohete Roshan Smug del equipo De uno, dos, tres Cuidado amigos míos Se viene Uno, dos, tres Está con Smug También lanzan las copias Cerca la medusa Mejor dicho La naga Siren Van a ir por Yadomi Cuidado con el canto de sirena Ha cansado de hacer ella Los mandan a dormir también Cuidado con el daño Pon encima Ojo Mientras atraparan a Tsukimoto Está muerto Snowball compró un poco más de tiempo Pero creo que está en la bolsa Amigo amigo Déjate llevar Tsukimoto Guarros Aguanta un poquito Nada más Está muerto Reque no fue otra muerta Aleja también al Bristol Back Mientras un poco más abajo También van por invoker Está muerto Mamank Dias Dos bajas Mientras tanto van por quien También arriba Cuidado con ese Bristol Back Cuidado con el daño también De parte de Mago Cerca a 6.5 Se compra para volver Se compra para volver Que va a ser el Tuscar De Tsukimoto Las bajas de las bajas De las bajas que tuvo el equipo De 1, 2, 3 Oyo Ah Eres Goat Muchas gracias papi Fuerte abrazo rey Esas teamfights Dan pena Cualquier rato Les dan el comeback Tornado Ojo que Cancela la ejecución Mamank Dying En problemas El invoker El Trumple Empieza a caer también Uy cuida con el daño Van a ir por el Bristol Back Parece que si está muerto Amigos Dios no dura Nada Venga para acá Este es la bolsa Quita la primera vida Se viene el segundo Rondo amigos Dímelo Q-Tipo Cresión ojito Los del verde No deseamos saluditos Dizaya Listo Paul Bryce 1, 2, 3 Swashbuckle Está muerto Tsukimoto A ver El Bristol Back Tiene Bloodstone Cuidado eh Nada raro Que puedan salir Esas 46 kills También que han dicho Julio Si estoy en USA New York ¿Puedo apostar en 1xbet? Creo que no Estados Unidos Creo que está limitado En ese aspecto No solamente por 1xbet Creo que otras Casas también Se armó la gran En la parte de medio Rolling Thunder De parte de Mago Empieza a atropellar A todo el mundo Cuidado Desaparece Bristol Back También cuidado Con el daño Mamita querida Son 3 bajas Van por el bunker Ahora si Mamang Daya Parece que le van a dar La real Mamang Daya Está muerto Swashbuckle Deja de llevar 4 bajas Y el siguiente También va a ser El pobre De la Windrunner La van a encontrar Está muerto Y Wipe A favor de los Huascas We can seek Double kill Para Sacred Team Wask Es un proyecto serio Westfall Fun Bueno Parece que ya van Bastante tiempo Con el tag Así que Creo que si quieren Consolidarlo Como un proyecto serio Yo soy el prohibido De muchos Mi amor Te amo Dice A quien amas papi Listo Rey Caspita Te ama El señor Brian LFS Papi Te ama Brian Con mucho cariño Para Rey Caspita Que fluye el amor Julio Te vendrías a Perú Porque en Bolivia Se está volviendo Venezuela Uy cuidado La BKB Ulbrice El MP también El lanzo out Están en espacio cerrado Y otra vez Pequeño Terrorize Perfecto Por parte de la Willow Está inhabilitado 4-2-3 No puede lanzar tampoco Las espinas Está con la Silver Age Está con el ¿Cómo se dice? Con el Broker Con el Break Perdón Desaparece uno También muere el Invoker Amigos Aquí lo van a cantar Aquí está cantado Sí lo acepta Amigos Se va a terminar La partida Se acabó Se acabó GG Huascas Se lleva la victoria Se mantiene de pie Dentro de esta Regional Champions El equipo de 1-2-3 Las tres Están en espacio cerrado Están en espacio cerrado I do So instinctive And so passionate Every word I move So descriptive Like an adjective I got a vendetta Against people Who patented Being negative When you should Be getting after it I got facts Over facts Over tracks Isn't that Spitting slow Spitting fast I can roast I can roast I can gas Think I'm okay At last But I don't know If that can erase All the past And the pettiness A reflection of the emptiness Hilarious You think you're worth my time You're delirious Mysterious Because you are behind A fake exterior Interior You know I'll always Be a bit superior Get off of me This ain't no humble brag I want you to hear words You can say them back I want you to feel free I want you to feel free